Música Ricardo Arjona rompe el silencio tras abandonar entrevista. El cantautor este jueves aclaró lo que en realidad sucedió en días pasados cuando abandonó la entrevista de CNN. El cantante abandonó la entrevista luego de que el conductor hiciera hincapié en aquellos que critican su música. Arjona dijo, voy a tratar de ser corto, vamos a intentar entender a los mediocres y mala sangre como parte del virus de nuestros tiempos, de este siglo que nos llena de gente de esa calaña, yo ya volteé la página, y ahora vamos a tratar de voltearla todos, afirmó. Arjona señaló no engancharse con comentarios negativos, pues afirma que lo que se escribe ahí es un reflejo de lo que cada persona vive al momento de hacer juicios acerca de alguien más. Arjona aseguró que no es de las personas que se molesta por las críticas que puede llegar a recibir. Comentó, a mi me gusta todo lo que es frío o caliente, tibio o nada, para el medio hay mucha gente, a mi me gusta estar en uno u otro, me gusta abandonar algo o entrarle a morir, por lo que una cosa u otra, ser amado o odiado, vienen de un acontecimiento que es la pasión, incluso el odio, así que para mi, no hay ningún lío, destacó. Arjona aseguró que él sigue creyendo en las personas, en redes sociales, la gente tiene un lugar donde establecer su comunicación con el mundo, es un espejo fiel de quien eres, hay quien no ha podido con la vida, que quiso o desborda en el color en el que la vida lo trató, y fijarse en ello es un error garrafal, no notarlos, también es un error cada quien tiene el derecho de leerlos o no leerlos, finalizó. Dando así vuelta a la hoja a lo ocurrido en la entrevista, y destacó que no se engancha con los comentarios, pues al final son escritos bajo el criterio y la vida de cada persona, y cada quien es diferente. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.